Estoy agradecida con mi Cristo Por todo lo que ha hecho en mi vida Estoy agradecida con mi Cristo Por todo lo que ha hecho en mi vida Todo lo que tengo se lo debo a Él Todo lo que tengo se lo debo a Él Todo lo que tengo se lo debo a Cristo Y su nombre alabaré Todo lo que tengo se lo debo a Él Todo lo que tengo se lo debo a Él Todo lo que tengo se lo debo a Cristo Y su nombre alabaré Batalla no es batalla, si no viene una prueba, si no hay una lucha Batalla no es batalla, yo ganaré la batalla, tú ganarás la batalla Ellos ganarán la batalla, todos ganaremos la batalla Estoy agradecida con mi Cristo, por todo lo que ha hecho en mi vida Estoy agradecida con mi Cristo, por todo lo que ha hecho en mi vida Todo lo que tengo se lo debo a Él, todo lo que tengo se lo debo a Él Todo lo que tengo se lo debo a Cristo y su nombre alabaré Solamente alávale, solamente alávale, solamente alávale Con todo tu corazón Solamente alábale Solamente alábale Solamente alábale Con todo tu corazón Solamente alábale